Estaban ellos, sábado a las 5 de la tarde, se quitan el pasaporte, los 20 mil pesos. ¿Y todo? ¿Te quitaron eso? Sí. ¿Aquí se fue? Sí, se fue. ¿Cómo ellos sabían que tú tenías ese dinero? ¿Cómo sabían ellos que tú tenías ese dinero? Ellos saben, ellos ponen las manos, se quitan, se saben. ¿Es la primera vez que se traje? ¿Eh? ¿Es la primera vez que se traje? Sí. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Qué ellos te dijeron en ese momento? ¿Qué te dijeron? No, entonces, ellos pararon a mí, ellos dicen que molena o vela está ahí. Yo diré, ¿qué tú quieres? Entonces, ellos dicen, ¿qué tú sabrías, Montaí? Entonces, se quitéis pasar a otro día, entonces se quitéis la implementación. Ya, después de ellos, se fue. ¿Ah, no fue eso? Sin fuego. ¿Cómo te tapas? Sabado a las 5 de la calle. ¿Cómo te tapas? Chiquito. No, ahí el nombre tuyo, ¿qué es? Vueltais Jan. ¿Vueltais Jan? Vueltais Jan. Ah, Vueltais Jan.